El Gobierno de la República ofrece casas modulares a familias de Finca 3 de Palmar Sur, esto como un medio reubicar a más de 29 familias que viven en los cuadrantes de esta localidad, que fueron desalojadas meses atrás. Estas casas serían construidas en una finca de la zona por un laxo de seis meses, esto mientras se les construye viviendas de bono, para que tengan una casa digna donde vivir. De estas 29 familias, hay unas 20 que están de acuerdo en irse a vivir en estas casas, mientras las otras nueve no aceptan, pues ellos prefieren quedarse en este cuadrante y esperar que el Gobierno les dé casa y lote en Finca Chánguena. El Gobierno nos ofreció unas casas moduladas durante seis meses, para mientras se consigue un terreno, se fabrican las casas para ser nuevamente reubicadas en las casas nuevas. ¿En qué sector sería? Eso todavía no se sabe, si sabemos que es en Palmar Sur o Palmar Norte, no nos van a enviar lejos de acá. Bueno, ya usted fue a ver las casas y ¿qué les pareció? Y ahí son lindas, son de madera, son acogedoras a mi parecer. Algunas de las beneficiadas afirman que es una buena opción para contar con una vivienda digna. Hay una linda solución, increíblemente, pero de ahí muchos no quieren salir de acá y otros sí queremos, yo a mi parecer, yo sí quiero salir de acá. Sí, ellos nos aseguraron eso. Nosotros fuimos el martes, si no me equivoco, a hablar con algunos de ellos y nos propusieron esto. ¿Qué dicen los compañeros, las compañeras? Ya, y muchas están de acuerdo. No tanto, pensemos, tal vez no agarrar las casitas modeladas, algunos sí, algunos no, pero el IMA nos está ofreciendo un alquiler por seis meses, lo mismo que nos ofrecen las casitas para, pensemos, para mientras están las casas. En este proyecto están colaborando dirigentes del Cantón de Osa. Punto de vista sobre estas familias son personas que están luchando por sus derechos, son personas que se están defendiendo por sí solas. Se han sentido excluidas de lo que ha pasado en esos últimos tiempos, se han sentido excluidas de todas las luchas que han dado el grupo que dice representarlos a ellas. Ellos no se sienten representados. Me buscaron por diversas razones, no sé, agradezco humildemente, les agradezco a todos que hayan tenido la confianza y que hayan querido, pues, que de una forma u otra se le abran puertas o buscar la manera de que ellos sean escuchados, porque eso sí me gusta a mí, que las personas que no son escuchadas, pues, de que alguien las escuche, ¿verdad? Ese ha sido simple y sencillamente mi posición en este tema. Esperan que las familias puedan tener una casa mientras se resuelve la situación. El gobierno tiene muchas propuestas para estas personas. Además de esas casas temporales, modulares, también les está ofreciendo un techo digno, una vivienda propia, un bono de vivienda, ¿verdad? Ellos están en la mejor disposición de colaborar. Sin embargo, no sabemos por qué, no sabemos cuál ha sido la negativa de si la persona quiere acceder a su bono de vivienda, no ha podido hacerlo. Y entonces ha sido ese el trabajo que humildemente hemos tratado de hacer. Ahora solo queda esperar cuáles familias serán las que tomen la decisión de quedarse o bien aceptar la propuesta.